Para mí son el futuro, el futuro en este caso del mercado laboral y su principal aportación cuando se incorporan, yo creo que todos notamos su gana, su ilusión y ese conocimiento que traen con esa formación que han recibido. Además también creo que cuando llegan a la empresa supone una revitalización del mercado, esa fusión entre jóvenes y mayores, yo creo que nos ayuda a todos a revitalizar el mercado y surge una sinergia muy interesante entre ambas generaciones para el desarrollo profesional incluso de ambos. Cuando entran en la empresa el valor principal es ese conocimiento que traen. Yo creo que además en una época en la que todas las empresas estamos sufriendo una transformación tecnológica, el conocimiento tecnológico tiene una visión mucho más global y yo creo que son necesarios en esa transformación y aportan mucho en esos cambios que en el lugar son una empresa de formación y también vinculada al tema de TICS. Entonces lo primero es la incorporación directa de estos jóvenes a nuestra empresa en diferentes puestos en función de los proyectos y las necesidades que vamos teniendo. En segundo lugar y de una manera mucho más global como empresa de formación acreditada para llevar a cabo formación vinculada a los contratos formativos, llevamos a cabo acciones con las empresas clientes para que estos jóvenes se incorporen mediante esta modalidad contractual, el contrato formativo, en concreto el contrato de formación en alternancia, que permite a estos jóvenes tener una deseada primera oportunidad e incorporarse al menos al mercado de trabajo alternando una formación con el puesto de trabajo. Pero ya tienen esa oportunidad, llegan a la empresa y se inician en el mercado laboral. Cuando llevan a cabo su formación que hagan una buena lectura y análisis de lo que la empresa y el mercado demanda para adecuar esa formación que están realizando a las demandas del mercado. Eso les permitirá tener un éxito mucho más seguro en esa incorporación. La base está en que se analice todas las necesidades que estos jóvenes tienen, que se analicen las necesidades reales de la empresa y que se pueda adecuar durante ya la etapa formativa, ese proceso formativo, realmente lo que están recibiendo en esa fase con lo que después el mercado le va a demandar. Yo creo que si unimos esas dos piezas y se establecen acuerdos que nos permitan ser más flexibles luego a la hora de la contratación, podemos facilitar ese acceso al mercado laboral.